Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de calidad como yo Pura, pura, la pura chenquería Pues bien, fíjense que anoche parece que se dené payaso Porque hoy me levanté con un humor de la mejor calidad Amigos, bien, este... Tengan el privilegio de escuchar un chiste perrón de los mejores Acá con Mr. Quetzalito Ok, pues, sin más ni menos, les voy a contar este chiste Estaba el pequeño saltamote con el maestro... El maestro Splinter ¿Ustedes saben quién es el maestro? El maestro Splinter El maestro que les enseñó karate a las tortugas ninja Este, bueno, le dice el pequeño saltamote a su maestro Maestro, el hombre que se resura el ano es gay Le contesta el maestro Splinter Pequeño saltamote La persona que limpia su casa es porque espera visita Me pasé de lanza, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, no hay pecs ya Si me dejan malos comentarios, pues ya ni modo Me la rifo Hasta la vista, mis pequeños saltamotes Y... La persona que limpia su casa es porque espera visita Nos vemos Paz y amor Adiós